Es lo que dice Alfonso Romo por esta pobreza franciscana a la que probablemente el gobierno de López Obrador orille en esta administración. Por supuesto me acompañan en esta mesa Nayeli Ortigosa, Bau de Barrientos e Isaid Mera para comentar este tema. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Nos deben de preocupar estas declaraciones? Pues yo creo que puede haber dos puntos de vista. Por un lado creo que es importante que se trate de todavía estar respetando los límites o las, no sé cómo decirlo, esta parte de no incurrir en déficit fiscales. Creo que en ese sentido es muy bueno porque a lo mejor amarrarse el cinturón por donde se pueda. Pero por otro lado la verdad es que si vemos más recortes de personal, más recorte de recursos, no necesariamente va a ser bueno para la economía. Veremos un impacto en el consumo probablemente, más desempleo. Entonces creo que hay una doble visión desde esta... Claro, esta implicación de jalar la cobija de un lado y descobijar del otro. Yo creo que la burocracia creció bastante en los últimos sexenios. No sé si necesariamente por la necesidad de contar con esas plazas. También evidentemente no lo podemos negar ni ocultar. Había un tema de, pues, ábrele la plaza a mi compadre y después a mi cuate. Que cobra sin ir a trabajar, claro. Sí, bueno, claro, o que cobraba las plazas. Eso es indudable. Pero por otro lado también algo que me salta es, ya tenían contemplado un recorte a principios del sexenio. Se acordarán de grandes recortes que hubo en distintas dependencias. Si están pensando más recortes es que algo no está saliendo como lo estaban pensando. Es decir, en un principio pensaban que no está alcanzando. ¿Por qué? ¿Será por aquel dato de finanzas públicas que vimos que la recaudación, sobre todo en el caso del IVA, no está siendo como se esperaba? Porque evidentemente una menor actividad económica, por supuesto, que termina afectando en el tema de la recaudación de impuestos, tanto por la parte del consumo como por la parte de la renta. ¿Qué será eso que está viendo el gobierno que le está diciendo? ¿Saben qué? Hay que recortar más plazas. Y también la parte de la sensibilidad. Creo que a este gobierno le faltó mucha sensibilidad en muchos despidos que hubo en distintas dependencias. Creo que si bien toman esa decisión de despedir personal porque así lo requieren, me parece que vimos casos en los que no es justo. Es decir, gente que trabajó muchos años para una dependencia, que entregó su vida a esa dependencia, pues me parece que también hay un tema de... Hubo casos donde los despidos tuvieron que haber sido de una manera más digna y si va a ocurrir ahora con mayores despidos, pues ojalá que no se les olvide esa parte porque sí me parece que no estuvo bien en esa primera ola de recortes que supimos. Y sobre todo que se debía hacer con base en términos de la ley, y que en muchos casos, pues obviamente hubo las quejas de que no se estaba haciendo con base en los términos de la ley. Que eso es lo más importante. Claro, de acuerdo. Me parece, Baude. Le habías comentado ahora en este mismo espacio cuando el presidente rindió su miniforme a los 100 días, de que él lo mencionaba como algo a destacar, como algo positivo, el hecho de que el presupuesto, la recaudación estuviera 8 mil millones de pesos apenas por arriba. Cuando le dijimos, cuidado con esto, 8 mil millones es prácticamente nada, porque estábamos hablando de un universo de 700 mil millones de pesos. Y aquí mismo apuntamos de que lo más probable es que vinieran recortes. Ya se están materializando. El presidente, que recuerda, el presidente también ya se había mentalizado en caso de que hubiera problemas de finanzas públicas. Él mencionó que podrían recortar sus programas sociales, que esa puede ser una salida, pero ya viendo los números, y nos dicen bastantes cosas. Por ejemplo, en enero, el gasto corriente cayó 1.2% real. El gasto en servicios personales cayó 5.1% real. Me refiero a enero porque es el último mes disponible. Claro, apenas el viernes va a salir el dato de febrero. Pero hay varios rubros que siento que todavía se pueden recortar sin afectar la operatividad de las secretarías. Esos son unos rubros que al parecer son intocables. Nos estamos prestando a la simulación. Llámese, por ejemplo, el gasto en pensiones. El gasto en pensiones subió en enero 8.6% en términos reales. En enero del año pasado había subido 5.2% en términos reales. Y al parecer en este gobierno no se está preocupando por renegociar la estructura pensionaria de todo el sector público. Lo está dejando para después. Ese después está hablando de tres años, cuatro años. Ya cuando el crecimiento de las pensiones esté en 12% real. Y uno de cada cuatro pesos del presupuesto de egreso se destina a pensiones. Y el otro más específico, en el caso de la simulación, los sindicatos. O sea, el presidente jura y perjura que el personal de base no se le va a tocar para nada. Aquí habría que evaluar la productividad del personal de base. Es decir, señores, en el caso, por ejemplo, en el caso particular de Pemex. Pemex tiene 150 mil empleados. Ahorita está produciendo 1.600.000 barriles de petróleo. Vamos a compararnos contra otras empresas. ExxonMobil, por ejemplo. ExxonMobil produce entre 4 y 5 millones de barriles de petróleo. Tiene 70 mil empleados. Tiene menos de la mitad de Pemex. En el caso de la empresa eléctrica, tiene 100 mil personas trabajando ahí. Empresas eléctricas estatales de América Latina tienen menos de la mitad de personal. Creo que por ahí podríamos empezar a evaluar la eficiencia. Sí, claro. Ahora, me llama mucho la atención que sea Romo el que dice, el que da este mensaje. Que no haya sido, por ejemplo, el subsecretario de Egresos. Que no haya sido el propio Carlos Urzúa. Que no haya sido alguna otra dependencia. Que sea el jefe de la oficina de la presidencia el que dice estos mensajes. Dice, nos han pedido, estos son el plan B. Y además hace la acotación. Yo veo agobiadas a las dependencias y por eso las estoy defendiendo. ¿Tiene algún simbolismo? ¿Qué implica que sea el propio Romo el que está haciendo estas declaraciones? Yo veo más bien que Hacienda está totalmente enfocada en darle solución a los problemas de Pemex. O sea, me parece un poco este mensaje de ellos están trabajando. Porque además de hablar de estos recortes que podrían venir, también lo que habla es del trabajo que está haciendo Hacienda para mejorar las finanzas de Pemex. Entonces, creo que es por un lado como no dejarle toda la chamba a Hacienda y decirles, pues ahí les va y ustedes ahora anuncien que por un lado van a hacer esto para Pemex, pero también vienen otros recortes. Sino asumir cierta responsabilidad de este recorte que vendría. Y decir, pues Hacienda está concentrada en mejorar, limpiar a Pemex, hacer esta operación de limpiar la de corrupción, hacerla más productiva. Por otro lado, nosotros estamos conscientes de que viene un recorte y tal vez como justo traerse un poco de toda esa responsabilidad que están haciendo en esta cuarta transformación. Claro. Pues mira, la verdad es que uno ya no sabe de pronto con este gobierno, pero no sé si se le salió incluso. Es decir, porque él está hablando... Me parece muy franco a la hora de decirlo, además. Él está hablando, diciéndoles, no, pues de verdad vamos a hacer, vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana y un tema como para que vean que es cierto, incluso nos pidieron récord. O sea, no sé si de pronto se le escapó. ¿Sabes? Insisto, en este gobierno ya no sabe uno... Claro. Creo que los gobiernos anteriores tenían... El ratos al presidente le corrige la plana y tal, no vamos a saber qué va a pasar. Exactamente, en los gobiernos anteriores había una estructura muy lineal donde sabías que lo que se dijo es porque la aprobaron, no había manera de que se les saliera algo. Creo que solamente alguna vez a de la Madrid, hablando de la marihuana, se le salió y luego lo metieron al redil. Aquí no sabe uno si se le salió o no se le salió. Pero más allá de si es un mensaje que lo diga Alfonso Romo, lo que dice Naya me hace un montón de sentido. Es decir, si Hacienda está ahorita con el tema de Pemex y más porque en teoría las siguientes semanas estarían anunciando el tema del fondo de estabilización que se convertiría ahora, digamos, en romper un poquito la alcancía para meterle a Pemex. Eso me hace sentido. Pero también, más allá de las formas, pues insisto, el tema es de fondo, es más recortes a las dependencias. Creo que no hay mejor termómetro que lo que digan las mismas dependencias. Es decir, nosotros desde afuera no sabemos si les está afectando mucho para hacer su chamba de todos los días. Pero el mismo Alfonso Romo nos dice, yo que estoy en el gobierno, veo agobio en las secretarías. Debe ser un tema de que los mismos secretarios van a decir, oye, espérate, ya estamos así en mínimos. Entonces, vamos, otra salida. Lo que dice Baudet tiene razón, el tema de Pemex. Ahora, meterse con los sindicatos a este gobierno me parece que no lo... Vamos, antes va a pedir una disculpa por la conquista que metiéndose con los sindicatos. Ah, ya pasó. Bueno. Ah, sí, ah, caray. Yo no veo a ese gobierno metiéndose con los sindicatos. Yo no creo que... Me parecería, o lógico, incluso el magisterio. Es decir, cuántas plazas se han regalado en el magisterio. Yo no creo que toque... Ahora, me parece relevante. Los tres ya tocaron el tema de Pemex, y precisamente Romo dice... Pemex, por supuesto, es una prioridad. No vamos a perder el grado de inversión. Además, ¿cómo balancear esto? ¿En dónde debería estar el balance de, por una parte, cuidar la propia operación de las dependencias y, por otra, rescatar a lo que ha sido la principal fuente de ingresos del gobierno? Pues, más que todo, se enfrenta a la realidad. O sea, ahorita lo que va a decir es ahí. Bueno, a los sindicatos no me los toquen. Bueno, ya los sindicatos no me los toquen ya. Pero en el caso de Pemex, sí se puede tocar. Por ejemplo, en el caso de la refinería. La refinería es una obsesión del gobierno federal. Hasta ahorita, hacía palabras del presidente, veremos el primer barril de la refinería hasta entre tres o cuatro años. Ahorita lo que tenemos que cuidar es la estabilidad de las finanzas públicas. Detrás de las palabras de Romo, pues, no me parece demasiado agresivo, la verdad, ¿por qué no? Dice, señores, vamos a un recorte en los programas sociales de este gobierno, un recorte en Pemex, en CFE, no me parece nada reciba, sino realmente está reconociendo la realidad de las finanzas públicas. Lo comentó al inicio de esa idea. Ojo, nos piden un plan B, ¿no? Un plan B, porque están viendo que los ingresos no van a alcanzar. Ya todo el mundo le advirtió, así como van con los programas sociales, que este programa 100 mil, este otro programa 80 mil millones de pesos, no se iba a completar. Y aparte, sin aumentar impuestos. Esa es otra cuestión. En este gobierno, y no en los anteriores, este gobierno está igual que los gobiernos conservadores, como le dicen ellos, anteriores, en el sentido de que el IVA también es una vaca sagrada. O sea, el IVA, precisamente, alimentos y medicinas, no se va a tocar, ni siquiera dentro de la reforma, la famosa reforma hacendaria, que, por cierto, ya no hemos hablado en esta, porque supuestamente ya estaría iniciando las conversaciones en mayo, tal y como lo aseguró la Secretaría de Hacienda el año pasado. Hasta ahorita no se ha dicho nada de esta reforma hacendaria, que no va a pasar, no se va a modificar el IVA, quiero decir, porque el gobierno realmente quiere seguir igual. O sea, no quiere mover las cosas tantito, no quiere realmente transformar las finanzas públicas. Entonces, ahí en la cuarta transformación, pues no, realmente no va a existir. Ahora, yo creo que la cuarta transformación no debería tener un IVA a alimentos y medicinas, es decir, totalmente en contra. Pero bueno, es algo, pero dice Baud, es algo que no se toca, que no se... Bueno, hay discusión. Como conclusión sería... Como conclusión, precisamente. Si bien, lo curioso es que en realidad sí tienen espacio, es decir, esta semana tenemos un estímulo fiscal a la gasolina magna de más de un peso por litro. Es decir, por un lado dijeron, oye, pues de recaudación de IEPS a la gasolina vamos bien, hay que meterle el estímulo para cumplir con la promesa de que los precios no se vayan arriba. Entonces, me parece que las promesas no se van a tocar. Y si eso significa que deje a la Secretaría del Trabajo con la Secretaría y tres más, va a pasar. No sé, me parece que no lleva una lógica tan lógica. Claro. Baud, ¿se tiene que evaluar dependencia por dependencia? Si ya está afectando la operatividad, ahorita vemos ciertos indicios que sí. O sea, si tú revisas la base de datos de las principales dependencias que maneja esta información, ves que no se han movido desde diciembre. Ya estamos en marzo y les hablas y dices, bueno, es que hay problemas de coordinación, hay problemas de tecnología de la información y que son procesos realmente que son automáticos. Más bien, hay problemas al interior de las dependencias porque lo que antes hacían dos personas, ahora lo tiene que hacer una sola persona. Pues el propio SAT, ¿no? Pues yo creo que está pendiente todavía ver esos ingresos que en teoría nos iba a generar el resolver, acabar con la corrupción, ¿no? Yo sé que aún es poco tiempo, pero probablemente en lugar de todos esos recortes, pues es lo que estamos esperando, ¿no? Ver todavía resultados a ese combate a la corrupción que nos iban a ahorrar miles de millones de pesos y que en teoría iban a fortalecer las finanzas del país. Pues estará por verse, entonces creo que hay promesas, por una parte promesas intocables en términos generales de lo que se discutió en la mesa, promesas intocables y pues por lo pronto dependencias agobiadas, ¿no? Que es lo que dice Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En fin, interesante el tema por supuesto con los editores del Financiero.